El IBEX 35 ha alcanzado y ha sobrepasado los 8.700 puntos. El selectivo ha cerrado con una subida del 0,92% hasta los 8.718 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que la frase que mejor define el movimiento de este jueves es que siguen funcionando los soportes y añade que si sigue el selectivo así lo único que hay que esperar es un rebote. Inditex, Telefónica y BBVA han sido los que han empujado al selectivo español a acabar en ganancias gracias a su revalorización de más del 1%. Sin embargo ha sido Gamesa quien ha liderado las ganancias con una subida de más del 3%. En el otro lado, en el lado de las pérdidas, Banco Popular ha vuelto a ser el farolillo rojo de la sesión con una caída de casi el 4,5%. La entidad sigue inmersa en un ERE y es el valor que peor comportamiento está teniendo en el selectivo español. Los analistas no ven ninguna buena perspectiva en esta compañía. Otro valor a destacar este jueves es ArcelorMittal que a pesar de que la agencia de calificación SP ha mejorado su rating, la compañía ha bajado un 0,03% en el IBEX 35. Este jueves los grandes protagonistas han sido los bancos centrales europeos, el europeo y el de Estados Unidos. En el caso del Banco Central Europeo se han publicado las actas y el organismo no ve ninguna señal para endurecer la política monetaria y tampoco ha habido rastro de un posible tapering. En el caso de la Reserva Federal, su presidenta Janet Yellen ha hablado ante la Cámara de Representantes. Yellen ha anticipado una subida de tipos relativamente pronto, aunque el mercado indica que puede ser en diciembre. Además, Yellen ha asegurado que cumplirá su mandato hasta febrero de 2018. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.